Bueno, muy bien, señor. Así que fue a ver a Roger Waters ayer. Sí, exactamente. Nuevamente en Argentina, en medio de una polémica por declaraciones que la verdad, obviamente, ofendieron, sobre todo a la comunidad judía, por tildarlas de antisemitas. Puso en duda, en algún momento, sobre si el gobierno de Israel sabía o no lo que iba a ser el ataque de Hamas. Y, por supuesto, algunos hoteles no lo quisieron hospedar. La DAIA pidió que se suspenda el recital. No lo suspendieron, pero había una fiscal en el estadio para ver qué decía Roger Waters, a ver si tenía alguna declaración antisemita. Obviamente, él habló, pero no lo hizo de manera tan explícita. Entonces, obviamente, el recital siguió. Pero hoy da un nuevo show, que va a ser el último. Me parece que ahí va a la va a pudrir. Vos estuviste a hacer. Yo estuve a hacer. Si querés, podemos ver algo de las imágenes. Bueno, ahora un ratito. Ahí estamos viendo imágenes justamente de lo que fue este show. El número 12 en Argentina. Es el artista, hoy se ha convertido en artista, que más veces estuvo en River Play. Eran los Rolling Stones quienes tenían los 12 shows y ahora será Roger Waters, que es local acá. 80 años tiene, ¿no? Tiene 80 años. 80 años. Tiene un público muy fiel, obviamente, que lo sigue desde la época de Pink Floyd. Y además, sus shows, más allá de la calidad del sonido, tienen una experiencia visual impresionante. El uso de las pantallas, el uso de la tecnología, ha hecho de que cada uno de sus recitales sea una experiencia inmersiva muy importante. Y esto ocurrió ayer también, en donde recorrió algunos de los mejores temas de The Wall, del lado oscuro de la luna y también algunos temas solistas. Acompañado de una banda, de unas colistas muy buenas, obviamente, y con un estadio de River Play lleno, realmente. ¿Este tema lo tocó? ¿Cómo? ¿Este lo tocó? Por supuesto, sí, por supuesto, no podía faltar. También en un momento soltó el clásico Glover, estático en forma de puerco, que vuela. Ese es un clásico, también estuvo ayer, por supuesto. Y en un momento habló y dijo por qué era lo que le estaba pasando de la persecución. ¿Por qué en Buenos Aires, que era una ciudad que él había visitado tantas veces, no querían hospedarlo en hoteles? Y dijo, entre otras cosas, ¿saben por qué? Dice, porque yo defiendo los derechos humanos. Eso es lo que dijo. Desde chico, mi mamá me enseñó eso y eso es lo que hago. Tenemos imágenes tuyas. Tenemos imágenes. Tenemos imágenes. ¡Dos!